Luego de 123 días de angustia y espera, María Fernanda Rosete Fuentes y su carence desaparecida desde el 31 de diciembre del 2020, fue localizada con vida y ya se encuentra con su familia. Fue su hermana, a través de sus redes sociales, quien confirmó la noticia y agradeció a todas las personas que apoyaron a su búsqueda, sin especificar las condiciones en las que fue encontrada y en qué ubicación. Gracias a Dios ya fue localizada. Bendiciones a todos, muchísimas gracias por compartir su ficha, por estar compartiendo nuestro dolor. Dios es grande y sí amigos, la fe mueve montañas. Localizada fue el mensaje que compartió en sus redes sociales. Cabe destacar que María Fernanda Rosete Fuentes, de 16 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre del 2020, cuando se dirigía desde su casa hacia el puesto de su mamá en el mercado Miguel Cástulo de la Triste en Izúcar de Matamoros. Sin embargo, nunca llegó a su destino. A partir de ahí, familiares, amigos y sociedad izucarense empezaron con la intensa búsqueda, repartiendo la ficha que emitió la fiscalía, haciendo marchas para exigir la aparición de María Fernanda y haciendo viral su fotografía en redes sociales, además del apoyo de medios de comunicación que siguieron el caso y difundieron la información. Fue hasta la noche de este lunes que la búsqueda terminó y María Fernanda regresó a su hogar junto a su familia. Y aunque no dieron a conocer detalles de la localización y condiciones en la que fue encontrada la joven, agradecieron a todas las personas por apoyar en su búsqueda. La familia de María Fernanda nunca perdió la esperanza de encontrarla viva. Su mamá en diversas ocasiones pidió que le regresaran a su hija y exhortó a las mujeres del municipio a cuidarse más y tomar sus precauciones, informó para Enlace Noticias Elizabeth Soriano.